Sobre los entrevistados cuando se van, es un tipo brillante, formado, un tipo muy inteligente y que se le animó cuando Lifshitz era gobernador al tema de la inseguridad. Yo la verdad que acá el pago chico me complica mucho la vida, pero le deseo lo mejor porque es una provincia en general y la ciudad de Rosario en particular, maravillosa. Ojalá que tenga suerte. Bueno, seguimos. Juan Mayor, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Va a ver? ¿Vos decís que van a estar todos los gobernadores el 25 de mayo en Córdoba? Yo creo que si logra que esté en el 70% de los gobernadores ya es mucho. Es un éxito, ¿no? Sí, me parece que hay algunos que va a ser un poco complicado. Sí, ayer después de escuchar lo que se lo da, la impresión que arranquen nomás. Bueno, otro de los temas es ley ómnibus. ¿Me acompaña Cecilia? Vamos a hablar de ¿vuelve la ley ómnibus como tal o se parcela en ley fitito? ¿Qué va a pasar? Hoy podemos decir que vuelve la ley ómnibus. ¿Entera con los 600? ¿Entera? No del todo entera porque algunos, ahora te lo voy a estar contando, algunos ítems van a salir, algunos temas que consideran que se pueden debatir más adelante, van a salir pero otros vuelven a entrar. Entre ellos el capítulo fiscal, que es un capítulo central para el diálogo con las provincias. A ver, ayer en Casa Rosada había mucha información sobre lo que pasaba, hubo una reunión muy importante a la tarde entre Nicolás Pose, el jefe de gabinete, entre Guillermo Francos, el ministro del interior, y entre Luis Caputo, el ministro de economía. A raíz de eso se decidió la convocatoria a todos los gobernadores, a los 23 gobernadores, al jefe de gobierno porteño para este viernes. El viernes. Exactamente, en Casa Rosada, en una reunión que en principio va a ser encabezada por Pose, precisamente el jefe de gabinete, y por Francos, el ministro del interior. En principio no se espera que la encabece mi ley, no descartaban colaboradores suyos ayer, que en algún momento quizá pase, pero lo daban como una posibilidad, no como un hecho. Y eso es central de cara a lo que viene, y en lo que están trabajando para empezar a hablar con los gobernadores, en vistas a la ley de ómnibus, y también obviamente en vistas al pacto de mayo. Bien. Bueno, como te mencionaba, esta vez va a incluir el paquete fiscal. Me quedo con esto que dijo Pujaro recién, no me gusta demasiado el impuesto a las ganancias si afecta a la clase media. Exacto. Es una larga discusión, ¿no? Es una discusión larga, ahora le vamos a contar, va a tener una buena noticia Pujaro, que es que no se van a tocar retenciones, al menos esa es la idea. Volvemos un segundo, perdón, a la placa anterior, a los chicos, que teníamos los... Bien, que decía paquete fiscal y la anterior, porfa. Y ahí está, restitución de la cuarta categoría. Exactamente. Eso está casi decidido, te diría, que se va a incluir en esta parte del capítulo. Bien, bien. Así que sobre eso se van a estar hablando seguramente el viernes. Seguimos en la próxima placa, efectivamente, la que habíamos ido, la nueva forma previsional. ¿Te acordás, Luis, que fue el tema de la discusión? Que lo dejaba muy librado al Poder Ejecutivo. Exactamente. Ahora va a haber una fórmula. Ahora va a haber una fórmula. Era, ¿te acordás? Uno de los ejes de grandes discusiones con la oposición dialoguista y dicen, esta fórmula se ajustaría con el índice del IPC. Bien. Esa sería un poco la idea que hoy por hoy tiene el gobierno. El gobierno se muestra, a diferencia de quizá en parte de lo que pasó antes, muy abierto al diálogo. Una, dice, nosotros estamos dando muestras de buena voluntad, esperamos lo mismo de la otra parte y creen que ya están teniendo gestos de buena voluntad, como fueron algunas de las expresiones públicas de los mandatarios provinciales, poco después del discurso de mi ley del viernes por la noche. Total. Pujaro. Exacto. No tocarían las retenciones. No retenciones. Exacto. Dicen, los números, los números macro, los números grandes, nos están dando bien, entonces no necesitaríamos tocarlas. Bien. Además, dicen, si fuera por nosotros, las bajaríamos. Todavía no podemos, pero no las van a subir. Eso lo decían ayer como un hecho. Y no incluiría, esto sí sería una diferencia con lo que venía trabajándose antes, reformas a nivel educación, justicia, cultura, ni todo lo referido al capítulo electoral. Qué pena, porque en educación se declaraba como servicio público esencial de educación. Pero eso podrían sacarlo por decreto, ¿eh? Ojo con eso, porque eso podría estar, de hecho, hace unos días ya se venía trabajando esta idea internamente de poder sacarlo por decreto, porque es algo que estaba contemplado y lo consideran realmente muy importante, sobre todo teniendo en cuenta con lo que vienen marcando los gremios vinculados al área docente, que en dos semanas ya metieron dos paros. Y no se va a tratar ni boleta única papel, ni derogación de las PASO. No, no por ahora, dicen. Hay otras urgencias. Qué pena. Sí, dicen, no vamos a complicar con cosas que pueden esperar un poco más. Sacamos lo urgente, más adelante, dicen. No quiere decir que no se vaya a trabajar, pero no en lo inmediato. Bien. Delegación de facultades. Exacto. Uno de los aspectos que fue también de mayor discusión y mayor rispidez en la votación, dice, delegación de facultades es necesario que esté. Entonces, el gobierno entiende que está cediendo con algunos puntos que pedían los gobernadores y la oposición de loguista. Bueno, en otros, dice, estas las necesito, estas las voy a volver a pedir. Y todo esto va a ser parte de lo que se empiece a hablar el viernes en Casa Rosada. Y a ver, digo, empiece, porque faltan 81 días para el 25 de mayo. En esos 81 días, bueno, además de que pueden pasar un montón de cosas. Eso quiere decir que lleva de gobierno 85, ¿no? Ayer, claro, ayer era justo el día bisagra. La mitad. Exacto. Eran 82 días de gestión y faltaban 82 días para el 25 de mayo, exactamente. Era como la mitad, ¿no? Bueno, y ahí se decidió precisamente esta reunión con gobernadores. Y lo que te decían un poco de cara al pacto de mayo es que dicen, son tantos temas los que tenemos para abordar que probablemente vayamos abordando uno por semana de acá, en estas casi 12 semanas que vienen por delante, vamos a ir abordando uno por uno para ir conversando. Insisto en la palabra, en la frase que usaban, que decía, acá hay un tema de buena voluntad y creemos que del otro lado está. ¿Por qué lo entienden? Dicen, bueno, los gobernadores también se dieron cuenta que nosotros no estamos ensayo y error, nosotros vamos a fondo. Nosotros queremos las reformas estructurales que insisten, todo lo que era la ley de Unibus original, con esos más de 600 artículos, es solo una tercera parte de las reformas que buscan. Entonces, lo que están diciendo es, nosotros mostramos que nosotros no damos marcha atrás. Y tomaban, si se quiere, como ejemplo, Luis, lo que pasó la semana anterior con el cruce entre el presidente Milley y el gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, donde dicen, Nacho Torres salió, Torío planteó, y después, cuatro días después, tuvo que volver marcha atrás. Después de Macri, el primer gobernador que salió rápido a decir sí, 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 al pacto de mayo. Exactamente. Entonces dicen, bueno, esa es la muestra. Él salió, enfrentó, nosotros no retrocedimos, nosotros le respondimos, lo hicimos, bueno, lo hicimos quedar como un salame, podríamos decir, porque como un pavote, porque mostramos de dónde era el origen de lo que estaba sucediendo, tuvo que retroceder, bueno, esa es la muestra de lo que nosotros podemos hacer. Bueno, gobernadores, hubo ya uno que...